Bueno, vamos ahora con otro tema muy controversial y es que Sergio Mayer volvió a subir un video, fíjate, es un video que ya había subido a principios de marzo. Es el mismo. Es el mismo. Lo subió a principios de marzo, pero no pasó nada con el video. O sea, lo subió y como que a la gente le valió quién sabe en qué estábamos ocupados. Se me hace que estábamos con lo de Sasha. Pues ahora igual estamos con las vacaciones que ya. Porque fue, creo que fue el 9 de marzo. Entonces estábamos con lo de Sasha y nadie tomó en cuenta Mayer. Es que cuando hay un evento así tumba todo. Se los tumban. Se lo tumba. Sí. Entonces ayer pues dijo, ay no, nadie me peló, lo voy a volver a subir. Entonces lo vuelve a subir. Y ahora pues era porque evidentemente estos últimos días no han sido los mejores días para Gustavo Adolfo Infante, ¿no? Antes del año de tirarle, o sea, ¿cómo dice? Sí, mira, ya ves lo que pasó con Gaby Spanik, la resolución que tuvo, luego vino el tema de Mauricio Martínez, luego vino el tema Rocio Sánchez Azuara, o sea, como que ha habido un cúmulo de cosas y dijo Mayer, es momento. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Vemos en un programa de televisión que para tapar y encubrir la ineptitud, la estupidez y o corrupción de su amigo el abogado Beceiro, intentaron desacreditar en televisión abierta el testimonio de Alexia N., una mujer que tuvo el valor de denunciar a su propio padre por abuso sexual cuando era menor de edad. Y eso simplemente la revictimizó. ¿Quién le explica a Gustavo Adolfo que eso se llama misoginia? Que utilizar al inepto de su abogado para denunciar a un diputado por haber apoyado a una menor de edad víctima de abuso sexual, acusándome de supuesto tráfico de influencias, para así desviar la atención de un proceso contra del presunto abusador? Y que eso simplemente se llama corrupción. ¿Quién le explica a Gustavo Adolfo que utilizar toda la estructura de un canal de televisión para atacar, burlarse, agredir constantemente a mujeres como Ginny Hoffman, Belinda, Ninel, la señora Laura Zapata, Gaby Spanik, por el hecho de que son mujeres y no compaginar con ellas, se llama violencia de género. Por cierto, cabe mencionar que Gaby Spanik acaba de lograr que un juez de control le otorgue una orden de restricción donde le prohíben a este misógeno hablar de ella. ¿Quién le explica también que utilizar tu estatus de titular de un programa de televisión para invitar a compañeras de trabajo a salir con el pretexto de apoyarlas en su carrera periodística? Eso se llama acoso sexual o acoso laboral. Que pedirle apoyo a un exsecretario de seguridad pública para que te dejen libre porque eres reportero y te detuvieron alcoholizado y hasta la madre y vas con una mujer que no quieres que nadie se entere. Eso se llama tráfico de influencias. Esos sí son tráficos de influencias. ¿Quién le explica también que intimidar con otras mujeres fuera del matrimonio por acomplejado y necesita sentirse hombre? Eso se llama machismo. Ahora, lo interesante es, ¿quién le explica a las televisoras con valor? Bueno, ahí estamos escuchando a Sergio Mayer. Estamos en vivo y bueno, pues es parte del audio. Muchos ya lo vieron. Es un video que él subió a través de sus redes sociales. Y, ok, esta pelea entre Gustavo y Sergio es prácticamente eterna, ¿no? Empezó en el 2009 cuando Sergio es mencionado en un libro de la controversial Anabel Hernández por aparentemente tener vínculos con el narcotráfico, ¿no? La historia se retoma en televisión y él decide demandar, no a Anabel, decide demandar a Gustavo y de ahí empezó una serie de altercados, de desencuentros, ¿no? Hace menos de un año, frente a frente, face to face, de primera mano, se dijeron de todo, uno al otro. Cada uno tiene argumentos, ¿no? Esta pelea no es nueva. Esta pelea ahora sí que pica y se extiende. Bueno. Aquí es importante. Tengo a Gustavo en el WhatsApp en este momento mandando comentarios porque él los está viendo en vivo. Ok, me está diciendo que en una par de horas, en de primera mano, estará el abogado de Ginny Hawkman y de Alexa diciendo si han sido re-victimizadas por Gustavo Adolfo Infante. Está interesante. Creo que el hecho de que estén ahí ya te dice que van a decir que no. Claro. No, o sea, el hecho de que van a transmitir una entrevista, no sé si es grabada o en vivo, con el abogado, quiere decir que el abogado va a desmentir a Sergio Mayer. Ajá. ¿Sí? Ahora nos queda lo otro porque lo acusa de cosas muy graves, ¿qué va a hacer? ¿Va a demandar o va a demandar a Mayer o qué va a pasar, no? Tráfico de influencias, acoso, misógino. A ver, resolvemos la duda. Va, que va. Bueno. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Estamos en vivo, ¿cómo estás? A todo dar, Alex. Tú, buenas tardes. Bien. Mira, vamos a, queremos resolver unas dudas contigo sobre el tema de Sergio Mayer. ¿Verdad que esa pelea es eterna? ¿Verdad que lleva cuántos años? Sí, muchos años. Lleva muchos años desde, fíjate, te voy a contar cuándo empezó este problema porque es de más atrás. Cuando hacían solo para mujeres, Sergio Mayer metió en la, en periférico a los muchachos de solo para mujeres a diez por hora para hacer un video a la medianoche sin permiso porque en el periférico es una vía rápida donde las motocicletas no pueden entrar. Entonces, entró un cuate en estado de ebriedad, los arrolló y mató a un muchacho. Sí, me acuerdo. Sergio Mayer no, no lo indemnizó, lo indemnizó a la familia, no tenía permiso. El culpable de ese homicidio se llama Sergio Mayer. Y ahí empezaron mis problemas con él. Ok. Ahí empezaron mis problemas con él. Y después, Anabel Hernández, que lo ha sacado en todos sus libros a Sergio Mayer como una persona, pues, cercana a algunos personajes muy oscuros de este país. Y yo lo dije, y Mayer me demandó por diez millones de pesos, porque según esto, él había perdido un contrato, una campaña publicitaria por mi malos comentarios de diez millones de pesos y presentó ese ese contrato que que estaba que estaba perdiendo. Entonces, mi abogado, que era Ulrich Richter en aquel entonces, dijo que vamos a hacer una visita a la a la compañía para ver si acostumbra a pagar diez millones de pesos a los a las figuras que los que los anuncian. Entonces, le iban a hacer un corte de caja ante Hacienda y dijo, no, no es cierto, no. Nosotros, es que ese contrato nos lo pidió Sergio Mayer que lo hiciéramos. Entonces, ahí se desató la bronca, perdió Sergio Mayer esa demanda y después siguieron los asuntos. Y yo creo que esto se puso más candente cuando yo saqué aquella grabación de Sergio Mayer diciendo del niño en condiciones de calle cuando él era candidato a diputado que había que utilizarlo eso para que la gente se diera cuenta de lo buena persona y el gran ser humano que hace Sergio Mayer. Te acordarás, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y después de eso, los, las declaraciones de Laurita Núñez, la asistente José José, que Sergio Mayer cobraba las regalías de José José. Sí, claro. Y me dijo, no es cierto. Y le digo, entonces, ¿qué? Es que yo le daba dinero a José porque no tenía, o sea, le dabas una limosna a José José y se calentó más el asunto. Ahora Sergio Mayer agarra esto. Te quiero decir que ya dejó a Sergio Ramírez el abogado con el cual estaba trabajando y Sergio Ramírez es el abogado de Ginny Hoffman y de Alexa. El día de hoy Sergio Ramírez estaré enlazado con él. Pues para que me diga, ¿no? Porque si estoy revictimizando a una chica que fue abusada sexualmente, pues soy un asco y soy un peligro para la sociedad. Y si es así, pues ofreceré una disculpa. Pero si no es así, pues vamos a ver qué procede. Porque Mayer está, este pleito personal que tenemos y que no nos caemos, ya lo está llevando a otros límites. ¿Qué tiene que ver? Dice que yo iba borracho. Ah, Gustavo. Ajá. Ajá. A ver, te quiero hacerle la pregunta exactamente de lo que él te acusa. ¿Es cierto que te han detenido borracho y has utilizado influencias para salir bien librado? Este, no. Yo quisiera saber, yo quisiera saber en dónde, de dónde saca eso. Pues yo creo que se lo tuvo que haber dicho el policía que me detuvo o el secretario, ¿no? Exacto, exacto. Quienes que me detuvieron. Entonces, no, no pasó. No. Ok. Segundo, te acusa de algo muy grave que es acoso sexual laboral. ¿A qué se puede referir Sergio Mayer? Pues yo, yo le diría a Mayer que por qué no las víctimas son las que salen, por qué sale Sergio Mayer a hablar a las personas que yo acosé. Es lo más sencillo. En este país, este, a una mujer cuando la quieren atacarla, dicen que es una golfa, una prostituta, un hombre que es un hombre que es acosador o que es gay. Entonces, bueno, o sea, ni una ni otra. Y yo no tengo ningún problema con la comunidad. Trabajo con la comunidad. Y yo en mi vida he acosado a alguien. No tengo la verdad de las cosas ninguna necesidad. Tengo 22 años casado. Es lo que te iba a preguntar. A ver, él dice que has acosado mujeres. Luego, en el programa de Jorge Carvajal, que sabemos ahí también hay una enemistad y hay una pésima relación entre ustedes dos que se ha hecho pública. O sea, dicen que acosas allá, dicen que acosas a hombres cuando vas al baño. Eso dijeron. Sí, 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 que cuando voy al baño les volteo a ver el paquete. Sí, ajá, eso dijeron. Pues es que no entiendo qué baño. Si tengo un camerino con baño y tengo una oficina con baño, entonces no voy a los baños. O sea, pero bueno, puedo ir a los baños, ¿no? Pero imagínate nada más, ¿no sería maravilloso que saliera un cuate y que dijera, oye, Gustavo me acosó sexualmente a que lo diga el tal Philly? Luego, también dicen en ese programa y en otros espacios que salgas del clóset. ¿Tienes que salir del clóset? Es la pregunta. Este, mira, no tengo por qué salir del clóset, pero no tengo ningún problema con la comunidad. Yo te cuento que mi jefe de información es gay, mi coordinador del programa es gay, el coordinador del piso es gay, el asistente del piso también es gay, Lalo Carrillo, mi co-conductor es gay. Entonces, o sea, la comunidad gay es una comunidad muy importante y supongamos, están como muy atentos de mi sexualidad, todos ellos. Tengo cinco, voy a cumplir cincuenta y siete años la semana que entra. No soy bisoño, no necesito salir del clóset, tengo una vida con una esposa desde hace veintitrés años casi, tengo veinticuatro años juntos, tengo hijos, entonces yo creo que sí les debe de molestar mucho que nunca me he divorciado, que no me voy a divorciar, que mi esposa cree en mí, que sabe que no soy acosador ni de hombres, ni de mujeres, ni de perros, ni de nada. ¿Tú crees que esto que dice Sergio Mayer, lo que yo, o sea, esta serie de personas que de alguna manera hoy están en tu contra, que tú la sabes, es Gaby Spanik, Sergio Mayer, etcétera, en algún momento te han afectado o crees que te puedan afectar en tu trabajo dentro de imagen televisión? Mira, este, Sergio Mayer ha venido a imagen televisión veinte veces a pedir que me corran y veinte veces lo han mandado por un tubo, pero yo creo que no de, no debo de estar provocando molestias en mi empresa, pero, o sea, no lo estoy causando, yo te doy mi pal, bueno, lo de Gabriela Spanik es algo normal porque dije, bueno, no puedo hablar del tema porque ahorita tengo un orden de restricción de ella, pero sí les puedo adelantar algo, ¿eh? No ha ganado nada, ¿eh? O sea, no ha ganado absolutamente nada, eso que salió que me había ganado es una mentira, pero eso está en los dos, tengo una orden de restricción. Y Mayer ha venido aquí veinte veces a pedir que me corran desde que vivía don Jaime Camil. Sí. Desde que vivía don Jaime Camil vino aquí varias veces a pedir que me corran y pues no me han corrido porque he dado resultados en esta empresa. Bueno, ahí está, creo que todos los puntos que ha hablado Sergio Mayer te los he preguntado y tú, como siempre respondes, así están las cosas, así está la controversia, este, eres un personaje... Alex, yo te voy a hacer otra pregunta. Dime. Después de todo el audio que te mandé de Mónica Noguera, el video que te pasé de Rocío Sánchez a Suara, ¿quién crees que trajo a Rocío Sánchez a Suara imagen? ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! Yo respondo todo. Creo, creo que como ella dijo, le diste un empujoncito, pero no creo que tú la hayas llevado. Bueno, está bien, este, esa es tu, es tu opinión. Sí. Yo... ¿Sabes qué pasa? Yo le hablé a Rocío. ¿Sabes qué pasa, Gustavo? Yo le presenté a Machine. Ajá, ¿sabes qué pasa? Que, por ejemplo, Sale el Sol se estrenó en el dos mil dieciséis, de primera mano en el dos mil diecisiete. Entonces, a mí, las cuentas no me dan un poco con respecto a Mónica Noguera, respecto a que Mónica estuvo en Pájaros en el Alambre en el inicio. Nunca he estado. Ajá. Nunca ha venido Mónica Noguera. Si alguien me enseña un video de Mónica Noguera en Pájaros en el Alambre, este, me retracto, pero nunca he estado. O sea, Andrés Tobar, según lo que tú me dices, Andrés Tobar, ¿mintió en todo? Sí. O sea, o se equivocó, o mintió, no entiendo por qué. Ahora, otra cosa, no lo olvides, yo tengo diecinueve años trabajando en esta empresa. Claro, claro. Yo estoy desde que era Cadena 3, desde la Fundación Excelsior, la Fundación de la Radio. Ajá. Entonces, yo soy un viejo lobo dentro de esta empresa. Entonces, el hecho de que el matutino haya empezado un año antes que mi programa de espectáculos, eso no quiere decir que yo no estuviera en la empresa. Yo siempre he estado en la empresa, Alex, desde hace diecinueve años. Claro. Lo que yo también te iba a preguntar, ya que estamos en estos temas tan controversiales, Angélica Palacios, el día de ayer, también dijo, pues, que a través de lo que tú me dijiste en el audio, de alguna manera se confirma que tú le cerraste o le truncaste su entrada a Imagen y a Sale el Sol. Te hago la pregunta tal cual. ¿Por qué truncarle la oportunidad laboral en el caso específico de Angélica Palacios? A ver, yo te cuento. A mí cuando alguien me preguntó, oye, ¿qué opinas, Angélica Palacios? ¿Te gustaría que viniera a Sale el Sol? Dije, no, a mí no me gustaría que viniera, porque me parece una mujer conflictiva. Es una opinión. Ajá. Yo no tomo las decisiones. Yo no soy el dueño de la empresa, ni el director, ni el ejecutivo, ni el productor. Sí. Pero, este, me preguntaron mi opinión. Es como si yo te pregunto, este, ¿te gustaría que Alex Caffey fuera a conducir tú el programa contigo? No, pues diría un absoluto no. Ajá. Pues, exactamente igual. Ajá. O sea, y eso no es que le estés negando el trabajo a Alex Caffey. A ti no te gustaría. A mí no me gustaría que Angélica Palacios trabajara conmigo. Claro, claro. Pues sí, aquí la diferencia es que, pues, yo sí, aquí soy mi propio jefe, ¿no? Y allá, pues, de alguna manera, de alguna manera, tú, tú me acabas de comentar que tu opinión sí pesa dentro de imagen. Es decir, ahora sí que tú aprobaste. No, no, no. Fíjate que no lo sé si pese, pero llevo, llevo muchos años aquí, este, siendo un empleado agradecido. Yo sé. Un empleado obediente de, de las decisiones de, de mis jefes. Entonces, en ocasiones me levanta el teléfono y me hace el favor de tomarme en cuenta. A veces, a veces no. Exacto. Entonces, así está el asunto, así están todas esas polémicas. Ya, ya, este, tú has respondido a estas preguntas. ¿Qué tanto se hace la gente? ¿Qué tanto se preguntan? Pues, te agradezco, como siempre, tomarme la llamada, Gustavo, como siempre. Te mando un abrazo. Te mando un abrazo. Cuídate mucho. Gracias. Buen fin de semana. Ahí está. Es Gustavo Adolfo, este, infante, diciendo esto, ¿no? Eh, yo creo, miren, como él, él me preguntó exactamente yo lo que opinaba, ¿no? Te vas a sudar. Exactamente, lo que yo opinaba, porque yo estaba en medio, y he estado en medio de este fuego, ¿no? He estado en medio de la controversia entre Rocío, Andrés Tobar, Gustavo Adolfo, este, y yo, lo que me había encargado desde, ahora sí que, como cada historia es muy diferente, ¿no? Cada historia es distinta, cada quien tiene una visión de esto, entonces, para mí era importante mostrarles a ustedes esto. Las dos. Exactamente, para que al final el público decidiera, pero bueno, la pregunta fue directa, y la pregunta la contesté, yo, en este caso específico, yo le creo a Andrés Tobar, y le creo a Rocío Sánchez Azuara. De que no fue Gustavo el que los llevó a imagen. Bueno. Exactamente. Ahí está. Mira, Jorge Loaiza nos manda dos dolarotes, dice, bravo Alex, objetividad con Gustavo. Saludos. Gracias, Jorge, Jorge. Tenemos también a Berito G. Loreto, que nos manda un, un, este, un emoji de una nieve, una, una nieve para la calor, dice Berito. Ok, tengo a Rocío Sánchez Azuara también en el WhatsApp. Ok. Y me está pidiendo que públicamente diga algo. Sí. Ok, me dice, te estoy escuchando Alex, ¿puedes decirle? Él me está viendo. Ajá. Gustavo Adolfo Infante, de mi parte, que deje de estarse colgando literalmente de mí. Que hable de su vida y sus demandas. Hoy por hoy, hoy por hoy es el periodista más demandado por el medio que me saque de sus entrevistas. No me llevo a imagen y que deje de contar mentiras. Por favor. ¿Qué tal? Que deje sus encuestas hacia mí porque no tienen sentido. Mil gracias de antemano. Ahí está. Esto es lo que dice Rocío Sánchez Azuara, completamente en vivo en este momento. Ella le envía este mensaje a través de, ahora sí que yo soy la paloma mensajera, en esta historia. Y está enviándole este mensaje a Gustavo Adolfo Infante. Ahí está. Ok, entonces. En viaje, mensaje enviado. Las cosas están tremendas. Ahora, yo tengo mucho que responder a todos los que están en el chat, enojados, que por qué esto, que por aquello. A ver, ustedes quieren que seamos, como siempre, el programa que hemos sido desde el día uno, entrevistando a todos los personajes, ¿no? Y haciéndoles las preguntas. Si ustedes se fijan, todo mundo habla de estos temas. Pero aquí se le pregunta directamente. A mí no me pueden tachar de no ser objetivo porque yo estoy haciendo mi labor. Yo lo tuve en la línea telefónica y le pregunté. Pum, 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 pum. Todo lo que han dicho en los otros canales, se lo he venido a preguntar. Ahora, si la respuesta ustedes la creen, qué bien. Si no la creen, pues no es mi problema. Porque yo lo único que hago es preguntar. El trabajo del periodista es preguntar. Directo y a la cabeza. Esa es mi labor y hoy he cumplido con ella como siempre se ha cumplido, ¿no? Entonces, aquí es lo único que les voy a decir. Luego, creo que tengo más. No, ya. Rocío ya lo vio. Dice que mil gracias. Y ahí está. Entonces, el mensaje fue enviado. Entonces, ahí está. ¿Cómo ves? No, pues muy bien. Qué padre que estemos. Es lo padre, ¿no? Que estamos en vivo y entonces las cosas se dicen en el momento oportuno como debe de ser. Pues es que, a ver, estamos hablando de que, a ver, imagínate. O sea, estamos hablando de algo muy fuerte. Estamos poniendo el audio de Sergio Mayer diciendo. Es esto, es esto, to, 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 ¿no? Sí. A lo cual todo dijo que no, Gustavo, ¿eh? Exacto. Si lo tengo en el WhatsApp, tengo la línea directa para hablarle y preguntarle, ¿por qué no lo vamos a hacer? Claro. Entonces, ahí está. Ahí ya respondió. Negó el acoso laboral. Negó el acoso a los hombres, ¿no? El acoso a las mujeres, el acoso a los hombres. El acoso a las mujeres, el acoso a los hombres. Negó que sea bisexual, gay de closet o lo que tanto se dice, ¿no? En los otros programas, porque esto viene mucho de productora 69, ¿no? De Jorge Carvajal y de Philip. Lo mencionamos como es, ¿no? De ahí viene, aquí está la respuesta del involucrado, ¿no? Tan sencillo como es. Y sobre todo el tráfico de influencias, ¿no? También dijo. Exacto. Eso no es cierto. Mayer está equivocado. Y respecto a lo de Ginny Huckman y su hija, pues hoy la respuesta se va a dar contundente con el abogado, ¿no? Claro. El abogado de ellas va a estar en de primera mano y ahí se aclarará ese tema. Ese punto que también fue muy importante dentro del video de Sergio Mayer, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tal? Ok. Dice María Los Ángeles, muy bien, Alexito, suñiga tus preguntas y tu respuesta. ¿Te puso a sudar con lo de Ginny Huckman? Sí, te voy a decir por qué. Porque al final del día mi relación ha sido muy cordial. Es que te llevas bien con los dos. Con los dos. Claro. O sea, yo tengo una relación muy cordial con Rocío desde hace mucho tiempo. Ya lo he platicado. Un día me habló porque su hija, que era una adorada, la verdad, le dijo, ¿sabes qué? Este chavo habla muy bien de ti. Deberías de darle las gracias. Así era Dani. Así era la forma de actuar de Dani. Daniel me contacta con su mamá y Rocío platica conmigo largo y tendido. Ya después, cuando llegó al programa de Unicable, seguimos en contacto. Luego con lo de imagen, ¿no? Y igual con Gustavo. O sea, igual con Gustavo. Yo sé que tal vez, y lo digo directamente, yo sé que tal vez mi respuesta hoy no le gustó. Seguramente no le gustó porque no estoy de acuerdo, pero somos seres humanos, somos seres pensantes. Soy un hombre hecho y derecho que tiene una opinión. Claro. ¿No? O sea, yo soy un hombre hecho y derecho. Hago mi trabajo desde hace más de 20 años. Entonces, él me preguntó directamente y como me lo dijo, yo respondo todo. Bueno, va mi respuesta. Yo sabía que la respuesta no le iba a gustar, pero pues ese tampoco es mi problema. Claro. Al final de cuentas. Y eso tampoco nos vuelve enemigos, como mucha gente pone en las redes. Ah, ya se van a atacar. No, las cosas no son ni blanco ni negro. Hay una gama de colores, ¿no? En este sentido, nuestra relación siempre ha sido en esa gama de colores. Y no es la primera vez que no estoy de acuerdo con Gustavo, pero es la primera vez que se lo digo directamente porque me lo preguntó. Así es tal cual. Ahí está, dice Corazoncita Fuli, nos manda dos euros. Felicidades por todas las exclusivas de esta semana. Gracias, Corazoncita. Y miren, está saliendo fuego de la pantalla. Bueno, seguimos.